A la hora que me llame el boy A la hora que me llame el boy Si tú me pides que cante y aquel me pide que baile Si tú me pides que cante y aquel me pide que baile Como yo soy elegante tiro un pasito a baile Como yo soy elegante tiro un pasito a baile A la hora que me llame voy A la hora que me llame voy Viva la felicidad que no pare la alegría Viva la felicidad que no pare la alegría Si en honor a la verdad cantaré la vida mía Si en honor a la verdad cantaré la vida mía A la hora que me llame voy Vámonos, 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 vámonos A la hora que me llame voy A la hora que me llame yo voy A la hora que me llame voy Como quiera que la ponga voy a cantar mi son A la hora que me llame voy Mi orquesta está sonando Ya la rumba se ha sentido A la hora que me llame voy 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 No te me pongas en el medio Porque te arroyo con esto A la hora que me llame voy Si tú eres al cero Ven a inspirarte al tuyo A la hora que me llame voy Si quieres que cant y baile No control he renoción Si tú eres al cero La hora que me llame voy Que te enoje el canario Del corazón A la hora que me llame voy A la hora que me llame voy Porque son las cuatro de la mañana Es como hace rafo No se enojó No se enojó Se ponen el caliente Es caliente Es caliente Cuatro Yo acabo de ganar Hoy Tener ido ⁠ Sout turn He me Si me tiran yo voy a tirar No se me espante nadie que yo vine pa' gozar Si me tiran yo voy a tirar Si me tiran yo voy a tirar Pasito adelante es la que va Si me tiran yo voy a tirar Como quiera que me la ponga voy a soñar Si me tiran yo voy a tirar Echa pa' calzonero vamos a cantar de acuerdo Si me tiran yo voy a tirar Si me tiran voy a tirar Aquí está yo Colombia Aquí aquí Desde argentinos y los de Uruguay Aquí aquí A la gente del Chimpú Aquí aquí A los salseros de Ay bendito nene Aquí aquí Dominicano Ven a salsiar Aquí aquí A los de la cuatro Original Aquí aquí Montaba en Curaçao y su festival Aquí aquí ¿Dónde está el Arenda? Dígame Oscar Aquí aquí Chile, Ecuador, Salvador, Nicaragua, gente de Panamá Aquí aquí México lindo Me tiran yo rompí ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.